Cuba Información El pasado 16 de mayo, Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, Banco Español Nacionalizado por Pérdidas, ingresaba en prisión provisional bajo fianza de 2 millones y medio de euros. El juez le acusa de la compra sobrevalorada, fraudulenta, por parte de Caja Madrid del City National Bank de Florida, en una operación que habría provocado 500 millones de pérdidas a la entidad. Los grandes medios españoles ni lo mencionan, pero leemos en el diario digital El Boletín, el lobby anticastrista animó a Miguel Blesa para que Caja Madrid comprara el Banco de Florida. Esta operación fue el culmen de unas relaciones crecientes entre Madrid y Miami desde mediado de la década de los 90. Estas estrechas relaciones, recordemos, llevaron a una sólida alianza entre José María Aznar y Jorge Mascanosa, presidente de la Fundación Nacional Cubanoamericana, organización cabeza del lobby anticastrista de Miami que ha financiado numerosos atentados contra Cuba. Esta alianza llevó a que Mascanosa financiara la campaña electoral del Partido Popular Español y que a cambio se beneficiara de la privatización a precio de saldo de Sintel, una filial de telefónica que dejó en bancarrota y con centenares de trabajadores en la calle. La operación de compra sobrevalorada del City National Bank de Florida habría sido impulsada por uno de los consejeros de Caja Madrid, colocados por Aznar, Alberto Recarte, hoy copropietario del medio de ultraderecha Libertad Digital y, curiosamente, vicepresidente de la Fundación Hispano-Cubana, sucursal en Madrid de la citada Fundación Nacional Cubanoamericana. Los chanchullos del Partido Popular Español en pago a los favores de la mafia de Miami siguen destapándose. ¿Será uno de ellos el que lleve a Aznar a responder como su subordinado Miguel Blesa ante los tribunales de justicia? ¡Gracias!